Tema en boga de un tiempo a esta parte es la curiosa demora que ha tenido la construcción de la cancha donde se disputará el Mundial de Hockey del próximo 24 de septiembre. Sumado a esto está la desvinculación del exdirector general del Mundial de Hockey, Patricio Arroyo, sustituido por Pablo Oliva, quien tiene la difícil misión de concretar la realización del magno evento deportivo. Esta vez son los concejales quienes comentan si la construcción del recinto se termina o no a casi un mes del arribo de las delegaciones a la ciudad y con un fuerte ultimátum de 10 días por parte de la Federación Internacional de Hockey Patín. Sí, mire, aquí hay una forma de trabajo que muchas veces es contra el tiempo y eso lo hemos visto en la administración y esperamos que eso vaya mejorando. Creo que a veces se hacen muchas cosas a la vez, cosa que no es malo porque hay que estar falto de muchas más atractivos, pretende ser una capital turística y por lo tanto es importante que nos involucremos en todos los eventos. Pero a veces ha faltado capacidad en algunos equipos de hacer las cosas de manera oportuna. Y le ponen las 24 horas del día. Si él tiene que trabajar sin dormir, ustedes lo ven todo el día metido en el parque porque él se empecina en algo y así es. Y así ha sacado la cosa a fuerza de punch y sacrificando su físico que hoy día ya no tiene 40 años como antes, hoy día está arriba de los 80. No pueden darte un ultimátum. Es decir, sabes que si en 10 días no tienes listo el techado, no tienes listo las condiciones para hacer un mundial, el mundial no se realiza en Iquique. Es vergonzoso, es vergonzoso, inclusive que te lo planteen de esa manera. En lo personal, yo creo que aquí hay un tema netamente de que la federación espera que les traspasen los recursos para ello hacer todo. Siendo que al municipio le puede salir mucho más barato, como lo va a hacer ahora, creo que en un rato más en el Consejo Municipal vamos a probar los recursos para arrendar el techado y las galerías, todo lo que va en torno a la producción del evento. Y frente a la desvinculación de Patricio Arroyo, los concejales evitaron referirse a la gestión del ex basquetebolista, que fuera duramente abordado en una entrevista por el vicepresidente de la Federación Internacional de Jockey Patín, Armando Quintanilla. Yo tengo mucha responsabilidad, tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto a Patricio. Incluso yo he conversado personalmente con Patricio Arroyo, el hijo ilustre también de la comuna de Vica, ha sido uno de los valores emblemáticos del deporte y del basquetebol chileno, ojo, chileno, no solamente regional. Y él tendrá que hablar, tendrá que también dar su explicación de esto. Yo creo que yo no voy a manchar el nombre de Patricio, Patricio tendrá que responder por sí solo. El alcalde. El alcalde es el que maneja la municipalidad, contrata, despide, ve la forma en que van a hacerle. Entonces el diseño, la construcción, todo lo hace él. Nosotros no tenemos nada, nosotros podemos sugerirle, pero no tenemos nada que ver con responsabilidad. La verdad no me corresponde cuestionar nombres ni personas. Yo lo que cuestiono son procesos, son carencias, que a lo mejor o falta de decisión o de gestión, pero en ningún caso podría cuestionar un nombre sin fundamento. No sé, eso es una atribución que tiene netamente el alcalde de la ciudad, pero desconozco allí los motivos. Lo que sí sé es que hay una pelea entre Quintanilla y Arroyo. Eso sí lo sé porque lo leí en la opinión pública, pero de verdad que no tengo entendido de qué se trata. Nuevos problemas amenazan con extrañir aún más de negro la realización del Mundial de Hockey en Iquique. Y esta vez, rencillas internas en la gestión municipal asoman como protagonistas, opacando lamentablemente lo deportivo.